El Centro de Referencia de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital La Caleta de Chimbote anunció la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus a favor de personas con VIH. La licenciada Liliana Diestra Pastor, que es la directora de este centro de referencia, puntualizó a sí mismo que en esta jornada se podrá también igualizar con la primera dosis a aquellas personas que no acudieron en la primera convocatoria. Más de 200.000 canes serán vacunados contra la rabia canina en las provincias de Arequipa y Cayoma. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa tiene a su cargo esta actividad que se inicia mañana y se prolonga hasta fines de mes. Cabe señalar que en la región Arequipa existe rabia canina desde el 2017, la cual quiere ser erradicada a través de estas campañas. Turistas ya ingresan y disfrutan del Camino Inca que conduce a la Ciudadela de Machu Picchu. Los primeros 53 fueron norteamericanos, europeos y latinoamericanos. En el sector de Piscacucho y Antaitambo, kilómetro 82 de la Vía Férrea, se han instalado estaciones de agua, jabón y alcohol. La ruta de impresionantes paisajes y restos arqueológicos como Buña y Huayna consta de 34 kilómetros y recorrerla dura cuatro días. Hasta antes de la pandemia este atractivo recibía hasta 500 visitantes por día, cifra a la que se espera llegar cuando se normalice la situación.